Yo siempre recordaba mi primera vez en San Campos Sur, cuando Mauricio era el presidente de Comuna, estaba Silvana, José Luis, que ahí decidieron ingresar a la red argentina en el municipio frente al cambio climático a partir del primer barrio solar que existía en el país. Realmente San Campos Sur siempre fue un municipio líder en todo el tema de luchas frente al cambio climático y lo viene mostrando, hemos hecho capacitaciones para electricistas, recuerdo una cantidad de accidentes que se han hecho en la ciudad porque de alguna manera hay un liderazgo y una decisión de trabajar fuertemente en el cambio climático. Que recién lo que hay en el camino, lo recibo separado perfectamente, lo veía muy sacolegada de una manera increíblemente bien seleccionada. Todo esto tiene que ver con el cambio climático y con la educación que sin ninguna duda empieza aquí y empieza también en lo que van a ver en adelante las construcciones que se hacen con la inversión de la agencia francesa de su inversión. La agencia francesa viene en desarrollo, perdón, la agencia francesa es para el desarrollo. Venimos inaugurando varios edificios de este tipo y vamos a seguir haciéndolo porque hoy no va a haber proyecto que se pueda implementar con fondos internacionales que no esté alineado con el cambio climático. Hace una semana estuvimos en San Miguel y esto lo decía claramente el embajador de Francia para que Argentina pueda acceder a determinado fondo tiene que estar alineado con el cambio climático. Pero para poder hacer esos proyectos y para poder avanzar son las de escuela las que tienen que enseñarles a los jóvenes y acompañarlos que ellos ya vienen pudiendo adentro que es su lucha por este cambio climático. Así que Florencia, muchísimas gracias por esta actividad, sin ninguna duda San Carlos Sous sigue siguiendo esa líder que conocí hace muchos años y gracias sobre todo también a la agencia francesa que apuesta por la educación y por el desarrollo.